Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el análisis gameplay de Non-Gunz, una demo bastante extraña pero a la vez que adictiva que se ve en blanco y negro y tenemos un personaje el cual va eliminando a todos los enemigos que nos vamos encontrando a medida que avanzamos por los niveles. El juego no tiene un menú principal por ahora ya que como os he dicho es una demo, lo único que tiene es si pulsamos el botón escape nos aparece un pequeño menú donde salen algunas opciones para pulsar y bueno de momento las opciones que veis casi todas no nos dejan hacer nada, las únicas que funcionan más o menos son esta que sería para ver todas las habilidades que podemos obtener en el juego o recursos u objetos, bueno llamarlo como queráis pero bueno ya me entendéis y luego tenemos esta opción de aquí abajo que serían las opciones de ajustes para que podamos ajustar pues el audio, el volumen de los disparos, la imagen y alguna cosilla más. En este caso tenemos este botón que sería para salir del juego directamente, luego tenemos esta otra opción que nos dan 5 opciones más que sería pues eso, bajar el volumen del juego, bajar el volumen de los disparos, quitar lo blanquecino de alrededor de la imagen que si le damos aquí pues se quita esto como podéis observar, luego tenemos esto que no sé exactamente para qué es, la verdad, podría probarlo, a ver, no sé exactamente para qué sirve eso pero sé que es algo de los disparos, pero bueno vamos a dejarlo ahí y luego tenemos esto que es para decir si usamos o no mando, yo en mi caso tengo el mando conectado de Xbox al PC siempre, pero bueno depende del juego pues juego con teclado y ratón o mando, en este caso estoy jugando con teclado y ratón porque me parece que es mucho más sencillo, así que nada, vamos a jugar directamente de esta forma y vamos a avanzar un poquito y a eliminar a todos los que nos encontremos por el camino, bueno, nos hemos bajado un poco de vida, no sé cómo se pueda pasar sin bajarse vida por ahí, vale, esto es una pequeña plataforma y nos han dado algo, no sé qué es, pero nos han dado algo, a ver, pero no sé cómo podemos avanzar por aquí, ya os digo que es una demo un poco compleja, vale, a ver, quizás, ah mira, 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 tenemos aquí como, igual podemos, bueno, nada, así, esto qué es, vale, a ver, si le damos al 1 o al 2, no pasa nada, vale, tenemos también un sprint, esto sería como una especie de tutorial para enseñaros un poco cómo jugar, una interrogación, muy bien, nos lleva a una página web, esto de aquí abajo, parecen ser como tumbas o algo así, vale, nos metemos en un castillo bastante tétrico, terrorífico, con un montón de cosas extrañas, en este caso son monstruos tipo piernas, bichos y cosas por el estilo, vale, se pueden destruir a todos los enemigos que nos vamos a encontrar, así que vamos a intentar destruir todo, a ver, por aquí hay algo, no, pero por aquí sí cae algo, hay unas piernas, vale, hay un cofre, a ver si conseguimos encontrar algo bueno, un tirachinas, no está mal, parece que por aquí podemos entrar, vale, es el típico vendedor que nos da diferentes cosas para poder avanzar de mejor forma, tengo 1341 creo, no sé si es eso o no, así que 1300, a ver, tengo, esto no sé qué es, no sé cómo funciona esto realmente, a ver, anda, mira, eso seguramente es porque hay enemigos pegados en el techo, bueno, no podemos comprar nada, así que vamos a seguir el camino, un cofrecito, ah, vale, es como una especie de casco, la cabeza, podemos ir sin cabeza, o podemos ponernos la cabeza como de un pájaro, o la cabeza tipo cocodrilo, no está mal, así que podremos cambiar de arma también, me imagino, vale, vale, esto que es, tío, una especie de pata, unos gusanos bastante extraños, esto que es, que me he pinchado con algo ahí, perfecto, vale, 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 no hay nada, entonces como... pues nada, será simplemente un cubículo para poder recoger lo que había en el baúl ese. Vale, hay unas piernas las cuales y aquí no hay nada. O sea que por aquí no se puede avanzar, está todo bloqueado. Aquí está bloqueado, no hay nada. Lo que pasa es que esa puerta que está ahí... No, está cerrada. O sea, no podemos salir por ahí porque está cerrado. A no ser que nos podamos cambiar la cabeza y nos dejen pasar. Pero no, no, no tiene nada que ver. Así que no sé, la única forma para poder avanzar por aquí posiblemente sea nada, nada. Por aquí arriba. Por aquí está cerrado. Vale, ya tenemos un objeto conseguido. A ver. Mira, aquí hay una puerta, creo. Sí. Es que se ve un poco... un poco escondida. Wow. Vale, me han matado. Bueno. Ahora ya sabemos un poquito cómo funciona el tema. Esto que es subir hasta... hasta poder salir de aquí o... Vale. O sea, aparecemos como en el infierno o en una tumba y empezamos de cero. Bueno, ahora ya más o menos sé cómo funciona el tema. Perfecto. Oh. Ahora hay una especie de ojos que lanzan como fuego o algo así. Uf. Esto parece bastante... bastante más grande. Mira, ahí están. ¡Eliminado! Venid, venid. Venid con papi. A ver, aquí arriba hay algo... No tiene pinta. Hay una... Hay un baúl. Me imagino que se irá por aquí. Vale. Uf. Me ha bajado bastante vida ahí, eh. A ver. ¿Dónde está el baúl? Estaba... por aquí, ¿verdad? Tenemos... No sé qué es eso, tío. Parecía una especie de... de fama o... o... o de hígado o algo. ¡Ah! No me queda vida ya. No me queda vida ya. Vale. 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 A ver. ¡Ah! Ah, por Dios. Creo que los bichos estos te dan vida o algo, porque antes no tenía tanta como ahora. Así que... Mierda, mierda y mierda. No sé. No sé. No sé cómo he aguantado tanto, porque... me estoy muriendo de la manera. Esto no sé qué es. Hola. Vale. Vale. Debe ser una especie de coleccionista o algo así. ¡Ay! ¡Ay! A ver. Aquí... No hay nada. Por cierto. ¿Tengo algún objeto raro o no? No, no tengo nada raro por ahí. Nueva zona. Nuevas piernas. Eh, un cofre. Esto no sé qué es. Vale. Uf. Muchos pinchos veo yo ahí, eh. No sé yo. No me di cuenta de que cuando saltaba la pierna de atrás iba a saltar y me iba a reventar, tío. ¡Ey! ¡Anda! He descubierto un secreto. Aquí debe ser donde guardan algunos objetos, armas o cosas que vas consiguiendo. Tiene toda la pinta, eh. Porque mira esta imagen. Dulce, vellum, inexpertis. No sé qué significa, pero... Bueno, lo de dulce sí. Y lo de inexpertis creo que es inexperto, pero... ¿Vellum? No sé qué es vellum. Vale, este... Me voy a esconder. Mierda mierda y mierda. Wow, esto no sé qué es Pero tiene pinta de que hace daño Pero es que no sé cómo se pueden conseguir esas cosas Creo que son simplemente habilidades Que el personaje puede adquirir Pero no son armas ni nada Creo que esto parece una especie de mano, brazo o pierna rara La verdad es que soy muy malo jugando a este título Porque es que yo muero enseguida O sea, no me sé mover bien Mira, esto parece un monstruo de estos del Forest Aquellos que tenían cuatro o seis piernas Y esto ya ni te cuento Wow, me ha hecho subir, tío Me ha hecho saltar para arriba Vale, pues sí que algo dan, eh Dan como puntos vida o algo así Vale, estos escorpiones me dan miedo Porque van a... Venir corriendo Ya está Y epa, para adentro Oh my god Te lo cae aquí Vale O sea, hay que subir aquí arriba Y atraer a estos mosquitinos Uf, uf A ver cómo A ver cómo lo hago, señores Ah Puntitos Giro mis puntitos Vale, por aquí es por donde he venido O sea, que por aquí no hace falta volver Hay que ir por aquí Un vendedor Tengo bastantes puntos Yo creo que... Esto igual me da vida No, vale Pues nada Y esto Tampoco Pues nada Da un poco de mal rollo Tanto los escorpiones y todo esto, tío Bueno No tengo vida No tengo vida No tengo vida No tengo vida Me van a reventar nada más Acá por la puerta seguramente Y aquí arriba Más de lo mismo Una guitarra Con amor Aquí arriba no hay nada Listo Uh, esto tiene pinta de ser un jefe Guau Es muy chungo, tío El juego en sí es una locura Pero bueno Espero que os haya gustado Este pequeño análisis gameplay Es un título bastante entretenido Realmente Si os gusta Lo que viene siendo El tema de Sobrevivir Y bueno Pues ir avanzando Y ver qué es lo que hay más adelante Ir descubriendo Y aprendiendo un poco Para qué sirven todas las habilidades Así que Nada chavales Si os ha gustado Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós